Música Hey que onda banda bochera como estan? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video Amigos ya saben como siempre es un placer estar con ustedes En este es su canal de Tocho Morocho Y pues seguimos y seguimos con esta racha de videos amigos Que es pues retomando mi bocho La restauración de mi bocho Y pues ahorita estamos viendo Que show porque se viene una tormenta De hecho ahorita ya estábamos aquí Y recogimos de rápido porque Pues empezó a llover De hecho miren lo rápido que se oxida esto Aquí se había lijado hace ratito Bueno Robert lo había lijado Anda ahorita ya terminando esta parte Ya ven que este costado ya se había trabajado Que el costado ya casi está listo Nada más para fondear O que es lo que le hace falta de aquel lado Es todo Entonces ya se pasó para este lado De hecho yo desde el video anterior Yo ya había terminado de soldar aquí Pero ya no les documenté eso Yo ya soldé la partecita que se ha faltado de este lado Y ya Roberto se encargó de Pues de echarle su pasta de ultraestang Ya se me fue el rollo aquí Pero bueno Ahí va eso De este lado también ya le está aplicando Toda esta zona donde tenía el injerto De esta parte Entonces ya también va por ahí De este lado también De este lado también Pero le estoy aplicando aquí también Y ahí va el huevito Vean que rápido se oxidó también aquí amigos Un poquito se oxida Pero lo bueno que ya casi se puede Echar ahí el fondo Ya una vez que Que se termine de aquí ¿Qué ya va a llevar acá arriba? ¿Masilla, pasta o cómo? Pasta, masilla Falta lo mismo que se hizo de aquel costado ¿Verdad? Es el mismo proceso De toda la bórtica De todo el vehículo Así va a ser lo mismo Primero es el prestaño Precisamente para que en un momento dado Tenga toda la porosidad De la lámina Que ya no se puede limar Este Después se entra el proceso de la pasta Y el terminado se le da con la masilla Igual como lo explicamos De hecho eso ya se explicó de este lado Ya de este lado Ahí miren Vean cómo está Está por acá Y ya Ya está lista Y esto Aquí está lo que es el ultra estaño La pasta Y la masilla Y la masilla Bueno no sé si se alcanza Para subir ahí en cámara Pero esto está Demasiado, demasiado, demasiado finito O sea ya Si ya está bien Es para Bien suave Ya está bien Entonces vamos a seguir con esto amigos Y pues dicho esto Así iniciamos este video Acompáñenme Ya quedó este lado también amigos Miren Ya el taponcito Falta todavía acá Y este Pero vean cómo va cambiando ya Todo el bastidor Aquí estaba horrible Esta parte estaba levantado Recordarán que tenía un hueco todavía Ya aquí se le puso un poquito De ultra estaño también Para nada más tapar el porito de la sueltadura Vean cómo va quedando Aquí también le voy a poner ultra estaño Aquí le echo un poquito Le falta otra Ahí va quedando Está quedando por acá Y de este lado también Ya se está continuando con el ultra estaño Ahora por acá Mira Ya también Ya también le tapé Hay unos Unos hoyitos que tenía Pequeños poros Aquí le faltó todavía una regleta Un poquito Una nada Ahorita le regletamos Ya le damos Pero aquí ya Tenía todo esto también Hoyitos Ya quedó Aquí le faltó un puntitito Nada más también Pero yo creo que ahí Si está soldado No es como un poro O quieres que le dé más Ahí No eso es poro De la soldadura Si es que ahorita Era un hoyo ahí amigos Y ahí le tapé eso Ya por acá Por acá también Miren Está soldado También por aquí Y Pero es un frankenstein Así se va a bautizar este boche Pero el frankenstein Ya está bautizado así Ya lo bautizaron así Verdad Ya pintado no se le nota Ya parece que Ya pintado no se le nota No Y si va así No tampoco Menos No menos Vamos a ver amigos Si conseguimos esta pieza Estoy viendo con un amigo A ver si la tenía Porque si está todo Tú re soldado aquí Entonces Mejor si ya tiene muchos injertos Mejor le hacemos otro injertito Aquí con su pieza Parte de ahí Que quede bien La formita Y ya Para que siga tomando forma Esto Un saludo A quien le vas a mandar un saludo A ver tú A quien le mando saludo A Chuy de Aguascalientes Saludos a mi compa Chuy de Aguascalientes A mi compa Fer De allá también De México A quien más A mi compita También Buen Fer Buen Fer Aquí andamos Mira Está hasta el Fer El Fer Yo Acá está Roberto A quien más le puedo mandar un saludo A ver A quien más nos saludo A mi tocayo Aldo De Aguascalientes También Un saludazo a mi tocayo Aldo De Aguascalientes A Pedrito Bochero También hasta allá Está Aguascalientes Mira Pedrito Si ves el video Ahí va bro Tú eres el que me has motivado También y me has dicho No son carreras Y yo lo he explicado muchas veces No son carreras Entonces Ahí va Ya no se puede A pedir tu bolsero de mí Mira Pedrito Acá está Roberto Él si te conoce Dice que En sus tiempos de juventud Cuando vieron allá Amamos cotorreando Un mocho Cotorreando Un mocho Allá con Con el Octavio Con el buen Octavio Octavio Vega Octavio Vega Un saludazo también Octavio A quien más le podemos Mandar un saludo Vamos a mandar un saludo Le voy a mandar un saludo Muy especial De verdad Y ese si va a en especial A mi buen amigo Edgar De allá De la Ciudad de México Me apoyó Para poder Me echar Gracias Edgar Que bueno que Porque si no No hubiera podido Venir también Si hombre Entonces Pues aquí estamos Ya avanzando Ya como le estaba diciendo Ahorita Fuera de cámaras A Roberto amigos Es que ya Empiezo a ver la luz Ya empiezo a ver ya Pero no vayas al túnel No No voy a ir Pero ya empiezo a ver luz Porque sinceramente amigos A pesar de que Sigue estando Sin pintar Sigue estando Sinteramente ya verlo Sin la soldadura Más que nada Ya esto que ya Ya tapa la soldadura Ya se empieza a ver Más sólido Ya se empieza a ver Ya ahora si como un bocho Como de repente Me decían mis camaradas Esa madre no es un bocho Wey Estaba difícil de hacer Porque todavía no parece bocho Yo creo que ahorita ya aparece bocho Ya 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 va a tomar Más sólido Ya una vez que te he fundiado Creo que ya Va a cambiar todo Oye si No te desesperes No No te desesperes Acuérdate que todo Lo que cuesta Para más Todo Lo que más se pasa Es que Está aquí La verdad Es que sí Con ese estómago La curva Pues para eso Son las herramientas Más que nada Es este Ingeniarlas O sea Que quede lo más Para dejo posible Como viene la línea Ahí Si Claro Por decir Aquí me pase Fíjense que A pesar amigos De que Pues dirán Ahí que se va a ver Ahí yo llevo alfombra Lleva todo Pero Estamos tratando De hacer las cosas bien Y que quede lo mejor posible Hasta por dentro Yo el primero Aquí adentro Decía No Pues ya Como queda así Y un día Me dijo Roberto Ya vas a ver Después ya Te va a ir pidiendo Algo así Me dijiste Trabajo Te va a ir pidiendo Y si es verdad Amigos Ya cuando empiezas A trabajar La pieza Dice Ah pues mejor Hay que hacerlo Ya bien hechecito Todo No Ahí quedó Ahí quedó amigos Pues miren Ya nada más Es puntear Ahí quedó Un poquito Pero ese Se va a rellenar Con alambrito Pero Ahí ya quedó De la misma forma Que viene Miren Aquí también Acoplando Primero ponemos Los puntitos Lo vamos doblando Un poquito Y ya Así es Vamos a darle Amigos Pues de nuevo Nos corrió la lluvia Lo bueno que si Se avanzó Un poquito Y justamente Estaba el tormentón Terminamos de recoger Todo Y ya se quitó Pero creo Como va a haber mal tiempo Simplemente va a seguir Lloviendo Entonces ya no tiene caso Que sigamos Ahí afuera Vamos a dejarlo otra vez Pues ya nos vemos Hasta el día de mañana Ya es otro día De hecho ya Hasta nos está oscureciendo Vean Ya ahorita ya Dejó la lluvia ceder Ya no llovió Lo bueno que hoy No llovió Porque si no Ya estuviéramos trabajando De este lado ¿No bro? Hoy si dejó avanzar Un poquito amigos Miren Ya este costado Ya también prácticamente Ya está casi casi Plano Este estaba bien mal Estaba peor que el otro Este si estaba bien hundido ¿No bro? Estaba todo así La lámina toda fea Y no se puede limar Porque esta lámina Ya está muy gastada ¿No? Ya no No se pudo limar Ahí mucho Pero pues ahí va quedando Ya al costado Se le nota muy poquito Aquí miren Y vean Quiero que vean De este lado Sinceramente De este lado Me encanta Me encanta Como está quedando Recordarán En las tomas pasadas Estábamos haciendo La pieza esta Y vean Que bonito quedó Faltó Una detalladita Como aquí Miren Aquí le di una detallada Con ultra estaño Y vean que ya La va quedando Aquí se le sacaron Unas hundidas Que no Pues en En si no tendría Así como que Ah pues aquí no se va a ver ¿Verdad? Pero ya estando aquí Y ir viendo Cómo va quedando Y dije Bueno hay que sacarle Esta hundida Aquí tenía una hundida Aquí también estaba Como levantado Tiene unas costillitas Y ahí quedó ya también Esta partecita Como les dije Esa zona no se va a ver Pero ya sobre la marcha Ya quiero que vaya Quedando bien todo Entonces por eso Es que le estoy poniendo También pasita De ultra estaño También por aquí Donde le soldé Aquí le voy a poner Donde le soldé también Y darle su lijadita Esto se lo voy a devastar Era donde tenía Como una pisecita Aquí que yo se la retiré Lo voy a devastar aquí Para que quede parejito también Aquí también ya Le acomodé Estaba toda la soldadura También brotada Le falta como aquí Miren aquí Así estaba de este lado también Falta nada más Rellenar esos Esos hoyitos Que están aquí Y ahí va Ahí va quedando también Esta partecita Quiero mandarle un saludazo A mi compita Leo Que acá está su papá Mándale un saludo a tu hijo Un saludo viejo Échale ganas A ver que día vienes Para que echar desmás Eh Puedo echar coto Un saludazo mi Leo Un saludazo cabrón Acá anduvieras Como hace ¿Cuánto vinieron? Dos años Hace Hace tres Y hace dos años Tres y dos años Hace tres y dos años Tres años Mira Leo Iba quedando ya A ti te tocó ver Cómo estaba en pedacitos Pues ahí va quedando Ahí va quedando ya Tomando forma De este lado Vamos a hacer lo mismo Amigos Mira Esto le hace falta también Y aquí le hace falta también Y aquí también le hace falta Cerrarle bien Aquí no está tan feo Como de este lado De este lado Sinceramente Si estaba más feo Pero ya Ya quedó Este lo vamos a rellenar también Ahí tiene una esquinita Donde se ve un huequito Mira Vamos a rellenar de soldadura Esto también Y voy a hacer lo mismo de acá Darle una detalladita Que vaya quedando más o menos así Así de chulo Ahí va Ah Ay wey Todavía Está en obra negra Se alcanza a ver así feo amigos Pero Ya cuando esté fondeado Tan solo con la fondeada Ya va a cambiar totalmente Ya con el fondo de relleno Y todo ese rollo Se va a ver bien diferente De este lado No se está haciendo nada amigos Porque Sinceramente Está bien mal todo esto Estuve buscando esta pieza Y no la he encontrado por aquí Estoy viendo si Si lo acomodamos Todo esto Que yo creo que si se va a hacer Entonces posiblemente Esto se quede así Ahorita Porque vean Como está todo Está todo feo ya Y aparte está bien gastada Bien quemada la lámina de aquí Ya tiene un huevo de este lado Entonces Pues para que no tenga tantos pedacitos Mejor hay que Hacerle un injerto bien ahí Y acomodar Aprovechando que de este lado También se desmadreó esta parte De que Cuando lo tenía con mi familiar Los albañiles Tiraron Y esto se dobló todo Entonces terminó de afectar esta parte Entonces por eso Ahorita no se le está haciendo nada ahí Pero ya todo esto Ya va quedando Ya vimos Ya estoy soldando aquí amigos Esta parte La verdad es que hoy No agarré casi para nada La cámara Ya como de otras cositas Por acá Y ahorita ya estoy Soldando todo este refuerzo Para poder cuadrar bien La puerta también Todavía no se está Acoplando nada más Estoy haciendo la parte Donde ya se Se acopló bien Ya se delineó bien Falta todavía en la parte de arriba Nomás tiene unos puntitos Pero ahí va Ahí va quedando Ya Ya cada vez hago menos cacahuates Y hago Más puntitos Ya le empiezo a agarrar El rollo Porque miren Yo me aventé toda esta Y fíjense Que no me quedó Nada más Se ve bien Falta Todavía no terminó De soldar aquí abajo Nomás lo dejé puntear Lo que quería Era que reforzara Toda esta parte Porque se movía Al cerrar la puerta Como que esto Se hacía así Estaba muy endeble De que le quitamos Toda la parte de arriba Solamente Tenía la parte de acá Porque pueden observar También de aquí Se hicieron unos cortes Que estaban picados Entonces todo esto Falta hacerle la figurita Por fuera lleva Otro parchecito Pero ahí va Ya tomando forma Esto Ya nada más Queda el ducto De la calefacción Que yo creo También eso Se los voy a cerrar Pero ahí va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí quedó amigos Yo sé que no es La mejor soldadura Pero estoy aprendiendo Y sinceramente Creo que voy bien Ya cada vez Hago menos Menos cacahuates Ya cada vez Quedan esas Como bolitas A los lados Y ya empiezo A ir mejorando La soldadura Aquí está un poquito grueso Porque se estaba comiendo La lámina Entonces mejor Le rellene Con pura soldadura Entonces todo esto Lo va a dejar Así A la hora de Darle su rebajadita Con la comidora Ya va a quedar así Con el esmenil Mejor dicho Todo esto Se va a quedar Ya planito Y ahora ya nada más Falta acoplar acá ¿No bro? Toda la parte de allá Miren acá Roberto es el que Me está ayudando Sinceramente yo no sé Trabajar bien Todavía el metal Y nada de esas cosas Él es el que Estoy aprendiendo de él Él es el que me está Ayudando a acoplar Y yo estoy aprendiendo También Pues ahora sí Ya soldando Y todo ese rollo Y también viéndolo Pero él es el que Se está encargando De hacer lo que queda La medida Lo mismo hicimos De este lado también El fue el que me ayudó A hacer la pieza esta Para que quedara La misma forma de aquí Y Es el mismo Me está ayudando ahorita Para que quede Pues bien la figura ¿No bro? Ahí va quedando A ver Pues Falta ya por arriba darle Le vas a dar Vamos a acoplar Ya por arriba Acoplar esta parte de esto Precisamente para que Si crees que Interferió un poquito En que la puerta Pues si no Se movía el poste Un poco también Ah si Lo que pasa es Que obviamente Bro Como aquí Lo único Que no estaba dando Fuerza Es la parte exterior De lo que se poste Mira en esta parte De aquí Si Y si te das cuenta Del otro lado También tiene un hueco O sea Prácticamente Lo único Lo único Que estaba Era este pedacito Con esto Porque no estaba Ni este refuerzo De acá tampoco Entonces si Yo no me había dado cuenta Que si se movía Hasta la hora que empecé A agarrarlo Estaba un poquito En débil Si Si en un momento dado Lo hubiéramos soldado Así nada más Sin poner Sin cerrar puerta Ni nada En el momento Que ponemos la puerta No nos hubiese cuadrado Y ahorita Ya aquí No está dando la luz Como debe de ser Es que pegaba De hecho ahí Así es Mira si te das cuenta Ya no está dando la luz Como debe de ser De hecho ahorita Que empezamos a soldar También amigos La puerta No tenía La chapa de aquí La contra esta Y decidimos ponerla Bueno Roberto Decidió ponerla Para que mejor Quedara cerrada Y ya se moviera Lo que se tuviera Que mover acá Con la puerta cerrada Y soldar ya Con la puerta cerrada Y ya lo demás Pues ya se hace cuadrar Que si pega Que si esto Y ahora si ya Ya lo hace ya después Pero ahorita Mientras al soldar Tuvimos que cerrar De ese lado Es que aquí La cuestión es De que por decir ¿Por qué tiene movimiento? Porque en realidad Son cosas planas Lo único que tenía fuerza Que es el poste Como tú lo acabas De comentar O sea nada más Era un pedacito Lo que estaba Oído Y quiera son obra O sea todo ese tipo De De formas Ya sea cuadradas Bueno en realidad No Un poquito más cuadradas Curvas Es precisamente Lo que le da fuerza A un vehículo Si aparte yo no me había fijado Que por dentro Tenía el refuerzo Ya ves yo Cuando tú me dijiste Ve soldando Antes de que llego yo Para que bueno Que no lo hice sinceramente Porque yo iba a agarrar E iba a soldar Nada más aquí al ras Y ya ves que tú hiciste el corte Ya se solucionó Todo este problema de aquí La vez que hiciste el corte Se reforzó por dentro Y ya todavía Eso le dio un poquito Más de fuerza No por completo Porque si veía Que se movía todavía abajo Pero ya no se movía tanto Anteriormente yo cerraba La puerta Y se movía todo ese acostado Así Como papel Se hacía Y no cerraba bien Pero ya va quedando Poco a poco Va quedando esto Y este Esto que le hiciste La verdad Estuvo súper bien Porque en realidad Es que si El material que le metiste ¿Cómo se llama? Por 15 La verdad Es que es una chulada Si Hay un agradecimiento A Joel Que fue la persona Que no sé Si todavía en mis videos Tengo mucho tiempo Sin saber de Joel Joel fue un suscriptor En el inicio Cuando comencé A restaurar el bocho Así como Cuando conocí a Roberto También lo conocí Cuando empecé a restaurar El bocho Joel en su momento Él me decía Oye yo te quiero mandar Un material de acá Que es muy bueno Y con eso No se te va a volver a oxidar Eso estaba bien dañado Bien dañado Estaba esa partecita Todo oxidado Entonces Si se lo puse Y sinceramente Hasta como Ahorita le comentaba A Roberto Que cuando soldo Hasta eso gorgorea O sea tarde en quemarlo Todavía No como la pintura normal Pero está bien bueno Fíjate que hay algo Que me llama la atención De ese material Y eso es Todos los materiales Por sí Primer Pintura Pintura Inclusive El mismo Este Body El antigravillo Y todo eso Cuando tú estás soldando Y empieza a quemarlo Por la parte de adentro Por la parte de adentro El chiste De que nada más En el momento Que le llega el calor Como dices tú Gorgorea Pero llega el momento Que se hace una capa Como si fuera una costra Y en automático Tú lo puedes quitar Y este no Este pareciera Como si en un momento dado Fuera un tipo chapote Sí De hecho así lo veo Como si fuera chapote Como si fuera chapote Lo estás soldando Y literal O sea No se despega No, nomás como que hierve Así lo negrito Y vuelve a quedar Y vuelve a quedar Y lo que también me llama la atención He soldado por decir una pieza Y cuando es pintura Le tallas con el cepillo Y te desprende todo Exacto Te das cuenta que tú le das así Por decir acá Cuando estaba soldando Le daba Y se caía la pintura En este caso le doy Y solamente donde Se muy muy bien Se calentó Ahí se desprende Pero para arriba Sigue estando acá A pesar de que si se calienta Toda esta zona Se calienta Le están soldando No se desprende No, la verdad es que Es muy muy buen material Ahora sí que No es comercial Pero sinceramente Es 100% Y fíjate que aquí en México Creo que no lo hay Solamente en Estados Unidos Es donde Si te metes a la página Ya aparecen Página de porquince Sí Muy bien Pues ahí va esto amigos Miren de acá Por este lado también Ya prácticamente Todo este costado Ya está Le falta la masilla Nada más Ya está Parejito No bro Ya se siente De hecho Ya se siente Suave Y no pues ya Y aquí ya nada más Lo único que le falta Bro es Precisamente la masilla Para que quede igual Como de aquel lado Volvemos a lo mismo Se le echó primero Un pestaño La pasta El mismo proceso Que se ha estado haciendo No y a lo mejor Para las personas Que no trabajan en esto Que no han visto Cómo se hace esto Van a decir No se avanzó No se hizo Porque yo sé Que hay comentarios De todos Yo conozco Que de repente Llega alguien Y dicen Tantos días No se está trabajando Todo el día Aclaro que no se está Trabajando todo el día Solamente se está trabajando En ratitos Yo ya estoy trabajando Ya regresé a mi trabajo Entonces como yo quiero Estar documentando también Y tampoco es como que Quiero que Roberto Este todo el día aquí Roberto se va a la playa En la mañana Se va a disfrutar por allá Y ya que yo salgo Después de las 4 de la tarde Es cuando ya empezamos Ahí a trabajar Y aún así No es como que estemos de lleno Porque también nosotros Estamos platicando Estamos cotorreando No se trata también De matarnos aquí en el bocho De hecho Roberto Estaba preocupado Porque decía Que él me lo quería dejar Ya listo Casi todo el huevito Y lo que le dije es No te preocupes El bocho todavía No se va a pintar Ahorita pronto Vamos a ir trabajando Todo el interior Entonces Para que matarnos Ahorita trabajando 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 Que de hecho Ahorita es un poquito tarde Ya vamos a pararle aquí Porque ya Ya también es un poquito tarde Son como las 10 de la noche Creo a ver Que hora es Para que vean Miren Que vean que no me 10, 17 de la noche Amigos Y aquí seguimos En el bocho Porque como les digo Se invirtieron los tiempos En la mañana yo trabajo Roberto se va un ratito Con su esposa a la playa Y ya en la tarde Es cuando estamos Ahorita trabajando Entonces Lo que sea que se le haya avanzado Lo que sea Así sea poquito Créenme que es un gran avance A comparación De como tenía yo Este bochito Tan solo con ver Ya los injertos Ya bien aquí Que ya se empiezan a ver Menos huecos Que se empiezan a ver Menos cosas oxidadas Por decir Donde estaba todo oxidado Por aquí por los lados Por aquí por abajo también Todo eso ya me da Un poquito más de paz mental Y ya Pues me siento Mejor verlo así Que como estaba Entonces Pues ahí va esto amigos Yo pienso que Que ya vamos a terminar También este video Ya igual Ya los veo Ya el día de mañana En otro video Y no sé a quién Le mandamos salud Me digo raro sin gorra Miren Casi nunca Muchos piensan que soy calvo amigos Porque siempre traigo gorras Pero no miren Tengo mucho pelo De hecho ahorita ando bien greñudo La gorra nada más Es por comodidad Pero no no soy calvo Al calvo soy yo hermano A ver raro Aquí le mandamos un saludo ahora No sé a quién Aquí no le he mandado saludos A ver Tengo un chingo de gente Que de repente me dice Mándame un saludo A quién A ver a quién A quién A Oscar de Guadalajara Le mando un saludazo Le mando un saludazo también A quién más A Roberto también Tocayo Roberto de Guadalajara A toda la banda A toda la banda de Guadalajara Vamos a mandar un saludazo Para que no se nos pase A quien Tú alguien en especial Vamos a mandarles un saludo Allá en el taller Allá en la Ciudad de México Así que Este Ahora que llegue A ver con qué me encuentro Ahora sí que acuérdate Que es este Como dicen por ahí Este Cuando Cuando el gato se va Los ratones son los que hacen fiesta No Es un saludazo A toda la bandita Ahí del taller Donde está Aquí Buen Roberto Ahí está amigos Ya al finalizar Ya cuando Antes de que se haya Roberto Amigos Les voy a dejar los datos Por si alguien quiere Contratarlo por allá Por la Ciudad de México Quiere que le cotice un trabajo Él está por allá ¿Por qué parte estás tú De México? Aprovechando de acá Yo me encuentro En la delegación Gustavo Madero La delegación Gustavo Madero En la colonia Ticomán Y por cierto De verdad Ahora sí que Este Ahí está Como lo comenté La vez pasada Está un sustituto Tuyo Que Me Este Me va a confiar Igual También su bochito Es un proceso No así como lo tuyo Pero Si Hay que hacerle Varias cosas Y la verdad Es que nada más Está esperando Que regrese Precisamente Para tomar Ese Ese proceso Y pues igual También Ahora sí que Gracias a Dios Mira Hay chamba Y este Y pues ahora sí Que todos mis clientes La verdad En ese aspecto La verdad es que Les agradezco Por tenerme paciencia Sobre todo A mi hermano Que igual Un saludazo Acá Lo que pasa Es que Le estoy restaurando Su combi No si vi Cuando fui Vi que la tenías Ya toda desbaratada De un lado Pero yo sé Que a veces No da chance Una cosa O otra Hay que sacar Para la papa También Entonces Por todos lados Hay que buscarle Y yo sé Que son Ahorita que estoy Viendo todo Lo que lleva Yo sé Que es un trabajo Lento Y lleva demasiado Tiempo Cierto Y que también Estabas trabajando Su bochito También De tu hermano Si Te crees que si Fíjate que Algo curioso El bochito Nada más Entró por una Salpicadera Un cuate Se la arrancó Con una Camioneta Y pues ya No sé Si te acuerdas En un Video Cuando fuimos No me acuerdo A donde Creo que Allá Al Trifel Al Trifel Precisamente Salió ahí A relucir Cuanto tiempo Tiene ese vehículo De restaurado Como 20 años No Y ahorita Que ya Lo estaba Yo checando Por ahí Tiene ya Unos detallitos Entonces Allí es El preciso Momento Cuando hay Que volverlo A reparar Para que No pase Todo esto De que Ya hay Pudrición Hay Cáncer Evitar Que siga avanzando Y al final Por dejar Por una Cosita Se hace Como pasó Con mi bocho Si sinceramente Así pasó Mi bocho Una cosita Se hizo Pues todo Lo que estamos Haciendo Ahorita Si No Entonces Ahora si Que Ahorita Ya se va A retomar Ese vehículo Y este Digo No es gravoso Lo que tiene Pero si Tiene sus Sus detalles Vamos a volverlo A revivir También Ahorita Ahora si Que cuando llegue El taller Es lo que Me está Esperando Pues ahí Está Lalo Ahí Paciencia Por acá Para tu carnal Y pues amigos Yo pienso Que ya En los siguientes Videos Ya casi Casi Antes de que Se vaya Nos despidamos De aquí De Roberto Pues les dejamos Bien los datos No sé Si un número Lo que sea Pero ya Si quieren En otro video Ya para no ser Tan extenso Esta Terminación De este video Pero yo creo Que vamos a terminar Hasta aquí Este video Amigos Seguimos avanzándole No estoy documentando Todo Sinceramente Si documentara Todo No tuviera chance De estar yo Trabajando También Yo también Estoy metiendo Las manos Entonces Es un trabajo Que es lento No estoy agarrando Tanto la cámara Pero al final De cuentas Si les estoy mostrando Un poquito Como lo pidieron Ustedes Los avances Llevamos esto Llevamos lo otro Y pues así es Como vamos hasta ahorita Si les gustó el video Ya saben que me apoyan Muchísimo Si dejan su like Si se suscriban Al canal Y activan La campana De notificaciones Para que si estén Al tanto De mis nuevos videos Ya saben que yo soy Aldo Y esto es de Tocho Morocho Hasta la próxima ¡Suscríbete!